Salir al campo y contemplar la vida de una forma diferente, sin magia, pero sin ausencia de asombro. Con la sensación regocijante de saber que contemplas lo mismo que eres. Materializando la frase de Carl Sagan, somos el cosmos conociéndose a sí mismo. Y con la biología lo hacemos en el nivel más cercano, la vida. El fenómeno natural más sofisticado, con una complejidad alucinante, nos brinda la posibilidad de la existencia. Tal vez la vida solo es un tipo especial de materia, quiero decir, es materia ordinaria sí, pero ordenada en una forma especial que le permite obtener y usar la energía de muchas maneras, es decir, viviendo. Materia y energía, finalmente objetos de estudio de la química y la física, pero estas no bastan para explicar la grandeza de la vida. Las reacciones químicas del interior celular, la física del vuelo de los insectos, los componentes moleculares de las membranas, o incluso los fenómenos cuánticos en los ojos de aves son una muestra de que la vida es una mezcla de fenómenos físicos y químicos. Pero estos no son aislados, ocurren en el contexto de la vida, y es la biología la ciencia que nos cuenta sobre ese contexto. Quizá lo más grandioso de la biología es que nos permite ver la vida como un fenómeno unificado. Con gran certeza sabemos que la vida de todos los seres tiene una historia común, que la vida de un pajarito, de un pez, de un hongo o de una bacteria son diferentes expresiones de lo mismo. De algo que con el paso del océano se ha diversificado centenares de veces, pero que aún nos tiene hablando el mismo lenguaje primordial. Es fascinante saber que incluso un imponente árbol tan grande, tan vigoroso, cuenta en su historia que, en un tiempo muy remoto, sus ancestros fueron iguales a los nuestros. Estamos emparentados con el escarabajo, con la lombriz, y nuestra especie no es más especial que el resto. Y a pesar de la competencia, creo que en la vida reina la cooperación, una diferente a la que estamos acostumbrados, una cooperación sin voluntad, sin conciencia de causa, pero que se da. Como el flujo de la energía que llega desde el sol a las plantas y continúa su largo camino por todos los niveles tróficos, los ciclos biogeoquímicos o las condiciones medioambientales que se retroalimentan con la vida. La vida y la tierra se adoptaron mutuamente y se confabularon para moldearse entre sí. Y yo aquí, empapado en la bruma que hidrata los musgos y las orquídeas, cabilo con asombro y también con saber. El saber que nos han legado las generaciones de científicos, personas que se han maravillado con la naturaleza, la vida de los seres y la vida propia. Que han querido saber más, dando origen a esta cooperación que es la biología. Y es la biología la que nos permite estar aquí contemplándola, aprendiendo de ella y observando el universo. ¡Suscríbete al canal!